Estamos con Gania Govea de Cable & Wireless. Hablamos del evento que todo panameño espera y que ya se va a dar en el próximo mes de noviembre. El juego de La Roja contra La Roja, Panamá contra España. Correcto. Bienvenida. Gracias, gracias Manuel por la oportunidad de darle información al pueblo panameño de lo que vamos a tener. Más móvil y más TV digital. Tiene el placer de presentar La Roja versus La Roja, el juego de Panamá contra España. Este juego se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Rommel Fernández. Adicional a solamente presentar el juego, tenemos muchas actividades corriendo. Por ejemplo, vamos a tener un museo de las copas en Multicentro, en donde se van a exponer la Copa Quinto Centenario, la Eurocopa y la Copa del Mundial. Ahora, esto también me habla de que viene una copa también algo que se va a jugar internamente aquí, ¿no? Correcto. Con el juego de Panamá contra España. Correcto, claro que sí, esa es la copa que se va como quien dice, como algo muy representativo en el momento. Se aprovecha a premiar con la Copa Quinto Centenario. El museo de las copas, por supuesto, va a estar en Multicentro y va a tener un costo mínimo de entrada. La entrada solamente cuesta dos dólares y la estaremos vendiendo en todas nuestras tiendas de Kevland Wireless. Adicional a lo que te cuesta dos dólares, te regala dos dólares en tiempo aire, o sea que prácticamente te sale gratis la entrada. También van a estar tomando fotos con las copas, van a ver ciertos descuentos para estas fotos. Y bueno, invitamos a pueblo panameño a que forme parte de esta actividad. ¿Desde qué momento está abierta esta galería? Bueno, del primero de noviembre al once de noviembre. Esto va a estar abierto creo que desde las dos de la tarde. La programación está desde las dos de la tarde en Multicentro. Las actividades no solamente terminan aquí, Manuel. Vamos a tener muchas cosas más. Vamos a estar premiando a los usuarios de Kevland Wireless de más móvil. Ejemplo, tú puedes enviar la palabra móvil a 1010. Y estás participando por boletos VIP para entrar al mismo juego de Panamá vs. España. Estos boletos tienen un precio de 350 dólares, ¿no? Y ustedes tienen la oportunidad de todo lo que envía móvil a 1010. Van a poder ir con un acompañante y estar como prácticamente muy cerca de los jugadores y ver todo lo que va a ser el evento de Panamá vs. España. Bien, los boletos para el partido de Panamá vs. España. ¿Están disponibles dónde? También. ¿Desde cuánto? También. Están desde 50 dólares en las tiendas de Kevland Wireless. Estos boletos de Panamá vs. España los pueden encontrar en la tienda de Los Pueblos, de Multiplaza, de Barrio, del Dorado. Y ya los estamos vendiendo. Desde 50 dólares, a partir del boleto que tiene un precio de 150 o 140 dólares, puedes asistir a la práctica que es el día anterior al partido. La práctica es el 13 de noviembre y el partido es el 14 de noviembre en el Rommel Fernández. Qué bien, eso es muy interesante. ¿Promoción para los clientes de Kevland Wireless? ¿Se podría decir que una de esas es esas? Claro que sí. ¿Compras y va a la práctica también? Claro. Puede comprar en las tiendas los boletos para el juego. Es una parte de las iniciativas que tenemos. Adicional, estamos promocionando el Museo de las Copas y también se compran en todas las tiendas de Kevland Wireless. Solamente son 2 dólares para entrar al Museo de las Copas. Y si envías móvil al 1010, participas con boletos gratis VIP, que son muy buenos. Gracias. ¿Algún... la página de ustedes de Kevland Wireless es... Claro que sí, www.cwmovil.com es donde estamos... Toda la información que ustedes... Igual en Facebook nos pueden seguir, comasmovil.com también tenemos todo el tema de La Roja versus La Roja, comas móvil y más TV digital. Gracias, Ania. Placera. Igual. Encantado. Siempre es un placer estar con ustedes y poder contarles aquí en nuestro canal de YouTube. Lo que tienen que hacer sencillamente es suscribirse, tendrá las noticias, tendrá la información, tendrá las entrevistas y tendrá mucho más que puede compartir directamente aquí a través de este canal de YouTube de la revista MN. Gracias.